En el déficit del quinto año del presidente López Portillo, nace nuestro personaje de hoy, que en plena marea alta sintió el infierno al estar en compañía de los narcos. Estuvo así del precipicio y en los días de gracia sólo quiso caminar por la zona sin nombre. Se sentía chico grande y con la necedad de volverse a amar, se volvió un demonio azul para darle cloroforma su pasado y levantarse como caudillo revolucionario para luchar contra el racismo que sólo quiere ver güeros en este paraíso perdido. Y desde las profundidades de la Atlántida emerge el gran actor mexicano de Noch Huerta para el arenero y músicos de reserva. La entrevista imperfecta Yo sí tengo una pregunta para ti, mencionabas tú en una entrevista que yo vi que tu mentor es Carlos Corrija. Así es. Y que él en alguna ocasión te decía que a ti como actor primerizo te iban a meter los cinco minutos del partido, los cinco minutos del partido, y tú lo que tenías que hacer era meter ese gol. Ese gol en los cinco minutos tú ibas a tener que ahí sudar la gota para sobresalir. Mi pregunta es, ¿cuál para ti, de todos tus personajes, cuál fue ese gol para ti en cuanto a tu carrera? Yo creo que ese gol fue la primera vez que me llamaron. O sea, cada una de las veces, incluso cuando hacía solamente como tránsito, cada oportunidad es una oportunidad de meter un gol. Entonces, creo que desde mis primeros trabajos, particularmente, no sé, el primer protagónico, por ejemplo, fue el corto de Café Paraíso de Alonso Ruiz Palacios. Entonces, fue eso. La idea de meter ese golazo no tiene que ver ni con inspiración divina ni con cosas que simplemente suceden o con echarle ganitas nomás ese día. No. Para meter un pincho golazo todos los pinches días de tu vida tienes que entrenar, cabrón. Tienes que leer un chingo, tienes que correr un chingo, tienes que jalar un chingo, tienes que pensar un chingo, tienes que cruzar un chingo. Si no lo haces cada día de tu vida, no porque tengas, no porque, ah, ya viene el proyecto, ya viene el compromiso, entonces lo hago. No, no, no. Sino porque es una forma de vida, es un estilo de vida. Todo el tiempo estarte exigiendo el máximo, y todo el tiempo darlo. Si no lo ves así, entonces estás perdido. Si solamente es como, bueno, le voy a echar la hueva y yo sé que ese día la adrenalina me va a hacer hacerlo. Pero bien, estás de la chingada. Sí. ¿Por qué no va a suceder? Es, cada día de tu vida es una disciplina incrementable. Algo que me gusta del estoicismo es precisamente esta autodisciplina y este, te das una misión en la vida y la tienes que perseguir hasta sus últimas consecuencias. Entonces eso, cada día tienes que ir hasta las últimas consecuencias de tu vida. Esa es una línea. Incluso basta para descansar, ¿sabes? O sea, hoy voy a descansar, hoy me regalo este momento de, para mí, pues también hasta sus últimas consecuencias. O sea, húndete en el sillón a ver Netflix echa hueva. No hace porque lo hagas. Hazlo bien. Y sobre todo porque lo mereces. El proyecto de vida merece que tú des lo mejor de ti. Justo, este, lo que acabas de mencionar, me lleva a la siguiente pregunta. Comenta, bueno, ya en tu, en otra de tus entrevistas, que para hacer el papel de la película Díaz de Gracia, que fue, yo creo que la que te apuntó, o sea, por lo menos... Sí, sí, sí. Tú opinas otra cosa. Entraste a la cadena de policía de aquí de Catepec. Exactamente. ¿Cierto? Para conocer todo este estilo de policía, ¿no? De la vida de policía. En la serie de Narcos, ¿sabes? Que tienes el personaje de Carlos Conteo. ¿Cómo ahí te preparaste? ¿Cuál fue el día? Me metí de Narcos. No, justo, justo cada personaje, cada proyecto te requiere diferentes cosas. En el caso de este personaje de Narcos, de Carlos Quintero, yo lo que hice fue hacer una investigación acerca, no de él, no de Carlos Quintero, de la vida real, ¿no? Lo biográfico, sino una investigación de su leyenda, lo que se contaba de él, las andanzas de él, estas cosas extraordinarias, estas historias que se contaban de él, que no necesariamente corresponden a la realidad, o que es la realidad exacerbada, porque eso era lo que yo necesitaba para ese personaje en particular, para cómo estaba construido el proyecto, cómo estaba escrito el proyecto y cómo iba a ser filmado el proyecto. Entonces, para ese personaje lo único que hice fue recurrir, no nada más a notas periodísticas, sino también a blogs acerca de las andanzas, no solo de él, sino de otros Narcos, para ir perfilando, para ir haciendo un perfil de personaje que fuera esto, ¿no? Como un relato, como si fuera un personaje sacado de una ficción extraordinaria. Y eso hice. Ahora, resulta que este personaje en la vida real era muy cercano a eso, pero al final del día, si yo hubiera hecho un personaje biográfico, seguramente hubiera sido otro personaje. ¿Te toma mucho tiempo esto de vaya a estudiar al personaje y actuarlo? Depende del personaje. Depende del personaje y también depende del proyecto, porque hay personajes que lo único que te requieren es simplemente estar en situación. O sea, la situación es esta, me meto emocionalmente a la situación y acciono en consecuencia, ¿no? Hay otros personajes que sí necesitas escribir una historia, hay personajes a los que necesitas investigar esta historia, hay personajes a los que simple y llanamente con que estés ahí, sale, hay otros personajes que se van definiendo a lo largo de las escenas, o sea, cada proyecto, cada personaje, cada narrativa te va exigiendo diferentes cosas, por eso es importante que un actor tenga muchos métodos, que un actor tenga muchos, que conozca muchas técnicas para que vaya desarrollando la suya propia y entienda en qué momento usar una cosa y en qué momento. No tanto, ¿no? Ok, una última pregunta. Este, digamos, tú eres, a lo mejor, un activista, lo comentaste, pero te gusta esto, ¿no? O sea, yo veía una entrevista en la que decías que en el 88, ¿no?, acompañaste a tus papás para el fraude, ¿no?, y ahí andabas, ¿no? Entonces, este, me imagino que has de tener... ¡Pero ser líderes! 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 Sí, 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 me imagino que así, has de tener así como líderes, ¿no?, o... ¿A quién tú admiras en este sentido del activismo? Híjole, hay un montón de gente. Que tú digas, es... Híjole... Sí, 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 creo que hay muchísima gente a la que yo admiro, muchos aspectos de muchos líderes, por ejemplo, ¿no? Desde ciertos aspectos que tienen que ver con Winston Churchill, por ejemplo, con Teddy Roosevelt, con... Porfirio Díaz antes de la dictadura, Juliano Zapata... Sí, claro. Nos vamos acercando por acá, por ejemplo, este tesón, este braví, este... No sé, este fuego en el corazón de... 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 De las madres, eh... De los desaparecidos en la guerra social de Argentina, eh... Las que van buscando los cadáveres de sus hijos en los campos en México. O sea, creo que hay mucha gente que más que... Obviamente te inspiran, pero sobre todo es por respetarlos, ¿no? Por darles el respeto que merecen. Y dices, puta madre. O sea, esta gente la está pasando muy mal y está luchando y su lucha también me ayuda y también su lucha me beneficia. ¿Qué putas no hago yo algo en consecuencia? ¿Por qué no yo ayudo a la banda también? ¿Por qué no? Utilizo... ¿Qué, qué tengo a mi alcance? ¿Qué tengo ahorita? ¿Qué me necesito...? necesito, tengo un micrófono o sea, pues usa el micrófono tienes visibilidad, utiliza la visibilidad, tienes un prestigio que yo me he construido pero que sirve para que la gente escuche, entonces hay que utilizarlo para amplificar el mensaje de esos que sí son activistas, de esos que sí están en la calle, de esos que sí se están rompiendo la madre, yo no me considero activista porque creo que yo nada más soy un amplificador del mensaje, el mensaje lo están dando otras personas y lo único que yo estoy haciendo es gritarlo más fuerte porque tengo un micrófono más grande más allá de eso, no, pero la lucha de muchísima banda, de muchísima gente siempre ha sido para mí una inspiración porque yo no puedo entender una sociedad donde la mayoría no nos veamos beneficiados y donde los los beneficios o los privilegios se queden un bien poquita gente en una parte yo creo yo creo que la justicia social no se trata de que todos seamos pobres la justicia social se trata de que todos tengamos la misma posibilidad de ser así es perfecto nada más para cerrar ahorita hablabas de que eres un amplificador y vas el micrófono en cuanto al micrófono ¿cuál es tu cantante favorito? tu playlist que trae el notch en su celular en su micrófono era chiquito solo había el radio y los discos de hace tanto era la de Late is Late que no recuerdo el grupo de Opus de One Hit Wonder esa rola mi mamá como varios en los 80's y ahora mi mamá por ejemplo no sé hay un montón de grupos dentro de mi historia de mi soundtrack de la vida está la cubia de los pajaritos que creo que es la cubia más bella que se ha escrito es buenísimo es una puta belleza ¿y quién no la ha bailado? la bojita aguladora mi mamá cabrón este un piropo la del piropo me gusta no sé ¿eres bailador? ¿te gusta bailar? sí, me encanta bailar que cumbia, salsas cumbia, salsas de todo el reggaetón no me mama tanto pero bueno pues ahí está es de lo de moda tengo que entrar exacto tengo que entrar pero pues lo mismo me gusta compositores como Shigeru Mamayashi o como Yoihashi que son unos japoneses maravillosos Wonka al Wai digo Wonka al Wai este ese me fue el nombre ahorita me acuerdo pues pero pero eso me gusta la música en general hay música que más que música que prefiero sobre otra más bien hay música que prefiero menos y la música que yo prefiero menos es este el reggaetón honestamente no no me gusta tanto por ahí hay un un video buenísimo de histeria de la música que hablan acerca del reggaetón y si lo entiendo y digo wow si esta cabrón lo que estos weis te explican del reggaetón pero pues igual sigue sin gustar de todos modos este el metal tampoco es algo que yo disfrute tanto puedo escuchar dos tres rolas y hasta ahí pero ya después si me empieza así como este ya le cambio pero creo que y el pop en español pero este pop como de como de si de pop pop tape y esas cosas así de por ejemplo eso es como fey no me imagino de pop y de estos cuantos que cantan como si estuvieran estribuidos que empiezan no cuando empiezan como que como que la sufren mucho cuando se suben al cielo y se agarran un huevo y empiezan a cantar si no claro este híjole tal vez está mal que lo diga pero no no pero pues si o sea Arjona y el cuarteto de Arjona de Mufismana pues tampoco es un tipo de música que yo disfrute demasiado la escuchas por ahí en su baladilla en su tonadilla que realmente te suena porque pues es parte de tu vida no es algo que yo disfrute demasiado pero salvo eso no en general el resto de la música me encanta Tela Kuti por ejemplo el Afrobeat mi mamá cabrón los Katalites que son los abuelitos o los creadores del Sky del Reggae este mi mamá cabrón no sé hace poco descubrí en este programa de XP o algo así se llama es un está en YouTube un montón de videos en una estación de radio está en creo que en Seattle estos güeyes organizan este conciertos en vivo y ha estado desde Bomba Estéreo haciendo un acústico que vuela en la cabeza hasta muchos músicos por ejemplo acabo de descubrir ayer en la noche junto con mi hija unos músicos este me parece que son mongoles que están que hacen música increíble o sea sabes como que a mi la música me encanta entonces si se ha descubierto los estilos no mi hija mi hija está muy cabrón porque pues tiene 7 años y obviamente le gusta Baby Shark cabrón chilema y hasta sabe la coreografía pero al mismo tiempo de repente me sorprende poniendo pidiéndome música justo de los Scatalyze de repente le gusta Gori le gusta Gorilas bueno pero le gusta desde Gorilas hasta de hasta la canción de los Gorilas como los Gorilas no sabe la coreografía no sabe no sabe no sabe no sabe y no sabe la coreografía y tienes que bailarla ni pedo me toca bailarla entonces a mi hija si le gusta de todo afortunadamente ella si le mamba el reggaetón pero pues tenía que pagar 7 mil tenía que pagar de alguna manera así de lo que menos es de querer hacer las anteneras así de de repente así de pues esta de reggaetón y así de no te queda otro ese amor de padre una pregunta curiosa ¿han puesto bailar el reggaetón tu niña? si 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 Sí, pero también yo trato de que mi hija tenga una perspectiva muy amplia de la música. No le doy juicios de valor, simplemente le digo, por ejemplo, esta música es bella por esto y esto y esto, esta música es más simple, no quiero decir que sea menor o que sea fea, simplemente es mucho más sencilla. Entonces, yo no tengo conocimientos, la neta, de música. Pero lo que sabe se lo transmite. Pero lo que sé, se lo transmito y sobre todo le enseño a apreciar. No sé, por ejemplo, también le mama, hay un programa de Radio Ibero que se llama Clásicas para Desmañanados. Es una chava maravillosa que te va explicando además por qué tal canción, tal pieza es importante en la historia de la música clásica. Entonces, también le pongo el programa, le pongo Radio Pocahú, que me mama Radio Pocahú, que también sale en Ibero en las mañanas, de los sábados y los domingos. Entonces, como que todo eso trata de alimentar al niño con todo tu música. Eso muy bien. Perfecto. Un amplio programa, ¿verdad? ¿Tienes una pregunta? Tenemos aquí unas preguntas, ¿verdad? ¿Puedo hacerte ahí? ¿Director favorito? No tengo un director favorito, tengo un montón de directores y directoras favoritas. Hay películas que me gustan más que otras. Tampoco tengo una película favorita. Yo creo que tendría que ir más a las narrativas que me gustan. Y las narrativas que me gustan son las narrativas que nos muestran la realidad sin maquillaje. O sea, puede ser ciencia ficción, pero es muy realista al final del día. Puede sonar extraño para la gente, pero al final del día, aunque sea ciencia ficción, tiene que estar basada en la realidad. O sea, si no se comporta la ciencia ficción como se comporta la vida real, entonces es demasiado... ¿Tiene que dejarnos algo de la película? ¿Una enseñanza? No, enseñanzas no. El cine no tiene que enseñar ni madres. El arte no tiene que enseñar nada. El arte solamente tiene que ser prácticas. Solo tiene que ser cuestionamientos. Te cuestiona algo y esa cuestión, ese cuestionamiento te lleva a reflexionar, te lleva a cambiar, te lleva a destruir paradigmas o no, lo que sea. Pero no te puede dar respuestas porque el arte que da respuestas es un arte panfletario y los panfletos se los dejo a los políticos, no a los artistas. Ok, perfecto. Bueno, aquí decíamos, de todas tus películas de donde has actuado, ¿cuál es tu soundtrack que te ha gustado más? Ay, güey. Creo que el soundtrack más me ha gustado es el de Días de Gracia. Tenemos a Shigeru Mabayashi, justo, que es el director. Es el músico que le hace todas las películas a Wong Kar Wai. Le musicaliza las películas. Está Nico Ross y Nick Cave, que es Massive Attack, que hacen música original para la película. Scarlett Johansson, que canta una canción para la película, que Summer Times hace una versión original para la película. Sí, 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 o sea, creo que ese soundtrack es muy, muy especial. Tenemos unos grandes músicos en esa película y es la película mexicana. Perfecto. Bueno, pues, te agradecemos mucho, no se pasa nada. Mira, tenemos las dos preguntas. Venga. Aquí dice, ¿cómo ves el futuro del cine mexicano? El futuro del cine mexicano seguirá siendo el del cine que estamos haciendo. Hacemos 190 películas al año. México es de las pocas cinematografías que tiene siempre presencia en todos los festivales del mundo. En los más importantes, sobre todo, México. La cinematografía mexicana está considerada de las mejores y las más potentes. No se vayan con la finca con las ocho comedias románticas que ven en la cartelera. Ese no es el cine mexicano. Se hacen alrededor de ocho películas o nueve películas de comedia romántica contra 190 que se hacen en el año. Entonces, es una proporción muy pequeña. No es todo el cine mexicano. No abarca la totalidad del cine mexicano. De hecho, el cine mexicano está muy, muy alejado de las comedias románticas en términos de calidad, en términos de producción y en términos de historia, en términos de actuación, de dirección, los valores de la producción y todo. Es muy alejado de la economía romántica. Entonces, yo creo que el cine mexicano pinta para bien. Pero, si necesitamos que empecemos a implementar unas políticas de difusión del arte y de apoyo al cine, es mucho más agresivo. ¿Tú usas la dirigir? Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es la educación y cultura? ¿Qué es lo que más importante es para ti? ¿Y qué crees que le falta a esto? Educación y cultura. Creo que no hay una educación cultural adecuada. Digo, al final, cultura es todo lo que es el segundo. Pero, si hablamos de apreciación del arte, por ejemplo, nos hace falta muchísimo. Porque, si la clase de artísticas, ¿no? De la primaria, de la secu, de la prepa, es agarrar la flauta dulce y empezar a tocar el Marcelino, ¿no? ¡Marcelino! 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 Y ya. ¡Dondán! ¡Dondán! ¡Con la estrellita, ¿no? La estrellita. Y eso se reduce, ¿no? Nuestra educación. No nos enseñan a apreciar el arte. O sea, yo creo que sería mucho más importante, obviamente, que nos enseñen a tocar un instrumento, pero creo que sería sumamente importante que nos enseñen a apreciar la música. Que un maestro nos diga, ves este movimiento, ves este compás, te das cuenta cómo mezclan estas líneas melódicas, te das cuenta cómo el cambio, y ahora vamos a comparar el reggaeton con el merengue, con la bachata, con la salsa, con la cumbia, con... O sea, vamos a escuchar los ritmos tropicales, cómo van variando, cómo van evolucionando, qué dice cada uno, por qué el reggaeton es tan simple, porque tiene una razón, porque es tan simple, tiene una razón de ser, no es gratuita, porque el rock and roll es como música del Bayou, como música del Mississippi, pero acelerada, en qué consiste ese cambio, por ejemplo, que nos enseñen a apreciar una pintura, que nos enseñen a apreciar una película, que nos digan, la película de Amélie es importante por estas razones, y la película de El viaje de Chihiro, es sumamente importante en la historia del cine mundial, por estas y estas y estas razones, o sea, eso sería importante que nos lo enseñaran desde la escuela, para que empecemos a tener un criterio más amplio, para que nos abra la mente, para que estén sensible, para que seamos, en términos de sensibilidad, mucho, tengamos una sensibilidad mucho más compleja, más construida, que abarque muchos más aspectos, y no se quede simplemente, ah, pues de Chihiro está bien chida, pero no la entendí. Ajá, sí, sí, como que no le capté. Si la de Omelie está bien cagada, pero pues, ¿por qué tenía esos ojotes? Para verte mejor. O sea, no tiene... De hecho, muchas personas entienden. No están entendiendo, no haces eso, no estás entendiendo, porque todos estos gustos, son gustos adquiridos, y los gustos adquiridos tienen que ser puntados, te lo tienen que enseñar, o sea ¿por qué chingados un pinche queso que huele a patas es más valioso en cierta cultura que un queso Oaxaca? ¿y por qué en nuestra cultura el queso es mucho más valioso que un queso aprestoso? es importante saberlo, porque nos da una perspectiva del mundo, entonces yo creo que si más allá de que nos enseñen a tocar la flotita, creo que nos tienen que enseñar apreciar, apreciar la vida pues te lo agradecemos mucho el programa del canal de Larinero Salvador está ahí atrás en cámara Janet, pues es un servidor le agradecemos mucho esta cliente que nos ha hablado muy nutritiva eres una persona muy humilde muy humana y con mucho talento nos gusta mucho y que seas de Catepec, esto abre entonces, vamos a terminar esto, vamos a dar unos amigos para nuestros seguidores de los canales para mis hijas también no sé si se puede mi hija Jimena y Natalia para Jimena, para Natalia para todos los seguidores para toda la banda que se conecta les mando un saludo un abrazo un beso y pues nos estamos viendo pronto por acá a músicos de reserva músicos de reserva y arenero el arenero de pesita el arenero perfecto ok, gracias muy amable muchísimas gracias gracias